Música 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 ¡Gracias! 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 Yo doy miedo a mis manos, y yo ven a lo que hacer, para que sepas que te quiero, te daré una prueba sin dejar, para que sepas que te quiero, te daré una prueba sin dejar, para que sepas que te quiero, te daré una prueba sin dejar, para que sepas que te quiero, te daré una prueba sin dejar, para que sepas que te quiero, te daré una prueba sin dejar, para que sepas que te quiero. ¡Gracias! 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 Cuando llegó a la boca aquí, a la cantaba tu amor. ¡Salud! Y ya no tenéis todos los que le ataban tu amor. A la herencia de aire, un preveniente grito. A la herencia de aire, un preveniente grito. ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música